La vida, la vida, la vida Alguna vez me muero, no sé por qué No sabes decirte la razón Yo no me sé por eso Por eso Te dores No una sola cual No las besos al lado No una sola cariño No me sé por qué 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 No me da de la forma, no puedes vivir. Si alguna vez creíste que por mí no puedo faltarme, no puedo faltarme. No me da de la vida, no me da de la vida. No, 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 no. No, 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 no Todos somos los cielos. Siento tener que irme así, sin decirte adiós, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Amén. 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 Amén.